Hola familias, hoy tenemos pescaíto frito. Concretamente vamos a hacer unos boquerones rebozados con ensalada de pimiento. Pero los boquerones son una masa de rebozar que va a hacer que queden muy crujientes y jugosos por dentro. Y para acompañar esos boquerones os vamos a preparar un clásico de la gastronomía andaluza. Ensalada de pimientos asados con garbanzos, con una vinagreta que solo os doy una pista. Lleva ajo, pero el ajo de la vinagreta es ajo asado. Así que ya sabéis, boquerones de puntombría rebozados con ensalada de pimientos. Apuesta segura a las 8 menos 10 aquí en Canal Sur Televisión.